¿Tú quién eres? ¿Quién te mandó? ¡Habla, hijo de la gran muralla! ¡Habla aunque sea en mandarín! ¡Palpao, pulemo! ¡Somé de flic! ¿Qué leyes dijo? Creo que está hablando en francés. ¿Francés? ¿Pues qué clase de chino es? ¡Habla francés! ¡Dile que deje de jugar! ¿Y cómo se lo digo si yo no hablo francés? ¡Habla en español! ¡Somé de flic! ¡Quiero que hables en español, chino-francés!